¿Cuál es el club de mi vida? Levanta es el club de mi vida, un club humilde, un club familiar que siempre me han tratado muy bien y tanto la gente del club de dentro como la gente, la masa social que lo rodea y estoy muy a gusto, estoy muy contento de estar aquí. Hay mucha relación entre jugadoras, cuerpo técnico, directiva, es un club muy familiar. No somos una ciudad grande ni nada, somos un barrio, pero yo creo que la gente tendría que venir a... Sobre todo ya desde un principio de femenino que siempre suena raro, a que nos vean venir a ver y que vean lo que es el fuego femenino realmente. En cuestión de tres meses hemos pasado de ir al campo del Cerdañola con todos mis respetos a ir a Lezama, a ir a unas instalaciones de un equipo de primera división y claro, todo esto para nosotros es nuevo, para nosotros es ilusionante el poder ir allí, el poder viajar, el poder disfrutar de esas instalaciones, de esos equipos y bueno, recuérdase que en todo lo que ha costado estar aquí, que no es fácil. Ha sido un sueño, un sueño y más de gente como yo que a lo mejor llevamos desde que empezamos aquí. Es un vestuario alegre, es un vestuario de gente que tiene ganas de estar aquí y bueno, tengo un vestuario, tengo el vestuario que quiero y ellas están aquí porque quieren y eso es muy importante. Bueno, esto de la música sí, ellas, antes de los partidos tienen un CD de música que les motiva. Pues mi canción en el CD se llama La La Love y es de fiesta más que nada para motivar un poquito. Bueno, hemos hecho 12 incorporaciones y las 12 se han integrado y volvemos otra vez a ser este grupo unido, este grupo cuerpo técnico también joven, con ilusión y al final esta empatía que tenemos, tanto nosotros por ellas y ellas por nosotros, yo creo que hace que, bueno, que ayude, todo esto ayuda al trabajo y al final si trabajas pues obtienes resultados. La verdad que somos muy diferentes, venimos de ambientes muy diferentes, de lugares muy diferentes y la verdad es que hay muy buen ambiente, nos hemos adaptado todas a cada una de nosotras muy bien y hay muy buen rollo. La líder del vestuario, obviamente yo creo que es nuestra capitana Judith, pero la verdad es que no hay una jerarquía establecida. Es bueno, lo que pasa es que hay mucha gente nueva este año, se nota mucho, hay que la gente tiene que ir poco a poco, hay que conocer a la gente. A pesar de tener pocos recursos, yo creo que tenemos un equipo bastante competitivo como para dar guerra aquí en Primera este año y yo creo que podemos luchar por una buena posición dentro de nuestras posibilidades, claro. Mi objetivo personal pues lo mismo, primero que ellas mejoren, que se vea una mejora desde el 6 de agosto que empezamos a cuando acabemos el 5 de mayo de la liga, que se vea una mejora del equipo. Ese es el primer objetivo a nivel, una mejora a nivel futbolística. El segundo objetivo es que, bueno, que estén contentas ellas, que estén contentas ellas, que estén contentas el club, que estén contentas la masa social. Y como objetivo mío personal pues bueno, yo soy muy ambicioso y no renunciamos a nada. Yo creo que si el equipo está metido podemos, ¿por qué no soñar con la copa? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!